Vi una foto en donde quien inaugura uno de los hoteles de Xcaret es dervés. ¿En qué quedamos? Hay un doble rasero. Bueno, nosotros tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo de no cometer injusticias, de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente. Y es una convicción, no es una pose. Llevamos años luchando por eso. A ver si está. Ahí está, mire. Y no tienes más fotos, a ver, que se ponen tímidos aquí. Sí, es que ya hay que hacer cada vez más pública la vida pública. ¿Qué caracterizaba al régimen de corrupción anterior? El silencio, el control de la información. La gente no se enteraba porque la oligarquía tenía el control de los medios de comunicación. Y no salía nada en la tele, ni en la radio, ni en los periódicos. Pero a ver si no tienes fotografías del nuevo desarrollo de Xcaret en Valladolid, sobre cenotes precisamente. Entonces, así se haría más